Hoy me encuentro contenta porque nos acompaña la doctora Adriana Quinteros quien es la fundadora de la clínica de medicina natural Akinzú y hoy nos va a hablar un poco sobre cómo podemos utilizar recursos naturales que tenemos en nuestra casa, incluso en los patios de nuestras viviendas para embellecer nuestra piel. Doctora, muchas gracias por recibirnos acá el día de hoy. Muchas gracias Elizabeth, muy agradecida siempre por esta visita y dar este espacio para poder siempre compartir de pequeños tips que puedan ayudar siempre en pro de la salud de nuestros televidentes que ven Canal 14. Doctora, primero iniciemos hablando sobre las propiedades que pueden contener los productos naturales que tenemos en nuestra casa para el buen funcionamiento o la buena apariencia de nuestra piel. Sí Elizabeth, hoy pues estaremos hablando sobre las mascarillas diferentes mascarillas que existen para el cuidado también para hidratar, para exfoliar lo que son células que nosotros a diario contenemos en nuestro cuerpo y principalmente en nuestra cara. Hoy, verdad, en lo presente nosotros con la contaminación, la tierra, el cambio de clima estamos siempre expuestos a diferentes factores como el que estaba mencionando y eso hace que haya mucha resequedad en nuestro rostro y en nuestra piel. Eso hace de que las células muertas se vayan acumulando y hay una deshidratación y eso permite también que lo que son las famosas arrugas aparezcan pues más anticipadamente. Entonces, al nosotros implementar este tipo de mascarilla ayudamos a nuestra piel a mantenerla más fresca, hidratada. Como podemos ver, tenemos diferentes diferentes productos que contenemos en nuestros hogares como lo que es el limón el limón es rico en vitamina C es un astringente y ayuda muchísimo a cicatrizar en los procesos de acné, en espinilla en personas que sufren bastante del cutis graso el azúcar morena es más gruesa entonces al momento de combinarlo con el limón y la miel de abeja hacemos una especie de mezcla que al momento de exfoliarla o pasarla por nuestra cara, nuestra piel hace un sistema de limpieza esa sensación como borroñosa que se va sintiendo ayuda a que las células muertas se vayan desprendiendo y de esa manera pueda venir el sistema se vuelva a regenerar tenemos esa mascarilla la miel de abeja también es muy buena porque ayuda igualmente a regenerar esas células y también te cuento que la miel de abeja la podemos utilizar en casos de emergencia cuando sufrimos de quemadura porque en el hogar cuando estamos cocinando o en cualquier momento que nos pase un accidente podemos utilizar la miel de abeja y la colocamos en la parte de la quemadura y en el momento en que la aplicamos hay un alivio, hay una disminución del ardor increíble y también podemos hacer la otra mascarilla que es con aceite de oliva el aceite de oliva con limón también sirve muchísimo para el cuidado de la piel doctora, más o menos ¿cuál es la forma correcta en la que se aplica este tipo de mascarilla y cada cuánto se debe hacer? ok, lo más recomendado es hacerlo semanal porque hacerlo diario es un poco difícil ya que las personas trabajan y entonces por la rutina del día a día que es muy agitado entonces no les da tiempo pero si se lograra hacer semanal sería lo ideal por ejemplo si hacemos la mascarilla de azúcar morena con limón y la miel de abeja tiene que ser una a dos cucharadas de azúcar morena dos capitas de limón y una cucharadita de miel de abeja y hacemos una especie de capa pero que no quede muy aguada muy líquida pues que quede algo sólida para que al momento de que la persona se la esté aplicando en la cara o ya sea también en la piel en diferentes partes del cuerpo porque también funciona permita que sea la exfoliación pues sea más completa bueno y ya para ir culminando o cerrando cuáles serían las recomendaciones que la gente tiene que tomar en cuenta al momento de aplicarse este tipo de mascarilla es decir tiene que hacer tiene que dejar de hacer algunas cosas por ejemplo yo he escuchado que cuando te aplicas limón no tienes que salir al sol o otro tipo de recomendaciones si pues fíjate que la recomendación que hacemos primero antes de utilizar la mascarilla es hacer una limpieza una limpieza en las pacientes femeninas pues hacer con el uso de las toallitas húmedas retirar completamente lo que es el uso de maquillaje porque el maquillaje pues es este ahí se pueden ir acumulando en lo que son los poros de la cara y este eso hace que el proceso el proceso de acneo de la espinilla surja surja más entonces hacer una limpieza completa antes de hacerse la mascarilla cuando te estás haciendo tu mascarilla cuando ya pasó unos 15 minutos cuando terminaste ya de exfoliar retirarlo con agua tibia para este hacer una limpieza más profunda y este de la importancia de estos tratamientos es que al mantener una piel hidratada pero bien ayuda a evitar que la aparezcan lo que son las arrugas porque cuando tenemos una piel deshidratada hay una deficiencia de colágeno y por esta razón empezamos a notar en nuestro rostro lo que es las famosas patas de gallo las arrugas tenemos resequedad tenemos también podemos tener mancha oscura o otro tipo de coloración entonces usted me decía que se puede aplicar por 15 minutos y luego retirarse con agua tibia si agua tibia para este tener porque recordemos que el agua tibia hace como una especie de relajación y también permite que la suciedad que está acumulada en el poro pueda retirarse completamente le agradecemos a la doctora Adriana Quintero quien nos acaba de recibir y nos acaba de brindar estas importantes recomendaciones acerca de lo que podemos encontrar en nuestra casa y le animamos a usted por supuesto a que pueda realizar estas mascarillas para que logre ver un cambio radical en su rostro y en la belleza de su piel de esta manera regresamos a estudio